Se llama Latinoamérica Soy quien hace el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo y marca viva, un discurso político sin saliva La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de mis venas, soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con figores, soy para una contra Inglaterra No tanto de doctores, soy lo que sostiene mi bandera La mina dorsal de planita es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre Soy América Latina, con los inviernos pero mi camina Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi color Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los ríos, tengo mis dientes cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Tengo los que necesito, tengo mis pulmones retirando azul clarito en la altura que su foca, soy la abuela de mi boca, macando foca, el otoño con sus hojas desmayadas, los cuerpos escritos bajo la noche estrellada. Una dueña repleta de uvas, un caña veral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales, llamo a bendita el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha, no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede comprar el calor, uno puede comprar la nube, uno puede comprar los colores, uno puede comprar mi alegría, uno puede comprar mis colores. No se puede cobrar el vento, no se puede cobrar el sol No se puede cobrar la chuva, no se puede cobrar el calor No se puede cobrar las flores, no se puede cobrar la alegría No se puede cobrar las flores ¡Vamos, lisa, México! ¡Vamos, caminando! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Vamos, la tierra no se vende! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Aquí se comparte, lo mismo es tuyo! ¡El campo no se ha ocurrido con malullos! ¡Y si se derrumba, yo lo reconstruyo! ¡Tampoco pensaría cuando te pido! ¡Para que me recuerdes de mi apellido! ¡La operación Córdoba ha sido contigo! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Aquí se refira lucha! ¡Vamos caminando! ¡Chocando porque se escucha! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Vamos dibujando el camino! ¡Vamos caminando! ¡Aquí estamos de pie! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Aquí estamos de pie! ¡No puedo encontrar mi vida! ¡Gracias!